... ...así sonaría una puerta abriéndose... ...es uno de los sonidos que tiene que recrear el efectista... ...una figura muy relevante en el radioteatro... ...que se ha perdido con las nuevas tecnologías... ...pero que ahora se recupera en Granada... ...para la ficción sonora de la vida de Brian. "...tenemos una anuaria antigua, que es de un belén... ...le hemos quitado la carcasa... ...y ese sonido representa el abrir y el cerrar una puerta... ...también tenemos un par de cocos para hacer las pisadas de los camellos". Se trata de un proyecto impulsado por Remiendo Teatro... ...y dirigido por el periodista y actor de doblaje José Antonio Meca... ...que sobre este guión de los Montipaitón... ...cedido por Radio Nacional de España... ...ha puesto a trabajar a sus alumnos. "...queremos rescatar de alguna forma... ...algo que se perdió, que tuvo un apoge, un auge inmenso hace 60 años... ...y de repente se perdió, como es el radioteatro... ...la ficción sonora, que es como se la conoce ahora". Aquí la voz sustituye a todo lo demás. "...sí, sí, son muy espabilados y geniales". "...cuando tienes imagen, el actor, con un simple gesto, con un movimiento... ...lo está diciendo todo, aquí no hay imagen, aquí no hay nada tangible, es todo sonido". Interpretar a Brian es todo un reto porque, aparte de ser un personaje un poco complicado... ...porque es un patoso, participar en una ficción sonora es un paso más. "...al no poder tener los recursos corporales para poder expresarte, tienes que sacar de tu voz todo". 20 actores y actrices cuyas voces llenan el escenario a lo largo de 33 escenas. Cerrar los ojos, escuchar y disfrutar de la historia. "...cuando todo va mal, ponte a silbar... ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhhh! Gracias.